Capítulo 8 Rolling in the Depth. Creía que mi cuota de momentos extraños había sido superada con el dragón en conserva, pero cuando William comenzó a materializar las armas que Camden había pedido de un libro antiguo realmente, no podía decir que lo imaginaba de alguna manera. Y aquí está una bayoneta que dispara flechas de muérdago con encantamiento persa. Se están volviendo fáciles chicos. Realmente verlos a todos me hace suponer que va a ser una batalla intensa. No quieren unos garrotes de muérdago con púes también. No lo había pensado pero ya que estamos podrían sernos útiles. Quizás para los brasuchos de Alan sea demasiado. Dijo Camden examinando las armas que el viejo William iba dejando en el mostrador. Yo lo miré con mis adorables ojos chocolate y le dediqué un hermoso dedo del medio fingiendo que había aparecido allí por arte de magia. Xavi y Georgie se rieron, pretendieron que no me diera cuenta pero vi como rozaron momentáneamente sus manos y como chicos las separaron de pronto. Era esa clase de gesto que uno tiene con alguien con quien tiene algo más que un revolcón. Lo sabía porque me había pasado eso de querer tocar y no animarme a hacerlo porque no era el ambiente ni el momento. Lo peor de todo es que probablemente mi vida terminara esa noche y saben qué. Me arrepentía de esa cobardía. Si sobrevivo a esta noche juro solemnemente que voy a ser un prostituto de primera, amante del amor y el toqueteo, porque sí. Mis amigos probablemente me dirían ya lo eras antes de revivir este día Alan y probablemente tuvieran razón, pero a partir de ahora, lo sería más todavía. William me puso en los brazos un enorme garrote de madera del doble del tamaño de un bate de béisbol con púas de metal y me gritó. Intenta hacer una barrida muchachito. Definitivamente, no soy lo que llamaría una persona atlética, el garrote sinceramente me hacía sentir como el muchacho ese con calzas que sostiene el basto en las barajas españolas. Es en serio. Pregunté mirando a la multitud que me observaba como si fuera lo más normal del planeta probar armas en una tienda a la luz del día. Mortalmente serio acotó Piglet y todos asintieron. Bien, si no había otra manera. Afirmé mis pies al suelo mientras todos tomaron distancia y procuré agitar ese bendito garrote como si la vida me llevara en eso. Creo que hice una buena tarea al no seguir de largo y caerme al piso con el envión, pero luego Camdem dijo. Dios va a morir enseguida. Esa es tu mejor velocidad. Entonces él se puso a mi frente y demandó. Inténtalo de nuevo. Volví a abanicar el aire y de pronto vi que tenía la mano de Camdem en mi garganta. ¿Cuándo había ocurrido eso? Mientras apretaba un poco sin soltarme decía. Los warlocks se mueven como bastardos. Yo me apenas tuve que moverme. Necesitamos un hechizo para Al, William. Piglet puso cara de dudas. No, alto. Dije con toda seguridad mientras Camdem seguía agarrándome del pescuezo. El demonio puso cara de objeción. Lo vi. ¿Qué significa esa cara? Dije señalándolo con el garrote. Así que le agarraste el gusto a relojearme no. No es nada. Afirmó Piglet con una sonrisa ladeada. Usualmente hubiera sido la sonrisa que Piglet hubiera puesto en la realidad para calmarme cuando era un chico normal pero ahora que sabía lo ladino que era no era suficiente. No es nada, mis calzoncillos de Superman. Que siempre se terminan manchando de negro en la lavadora, es por el poder del Batman aclaré. Ya que siempre olvido separar lo negro de lo de color o todo termina en un bollo, es algo engañoso la verdad. ¿Acaso hay un duende que se encarga de cagar los colores de las prendas? Eso, lo averiguaría después. Con firmeza y convicción volví al asunto principal no jodas que fue esa miradita dudosa que echaste. Quería gritarle, no te conozco pero te reconozco, ya vi esa mirada antes y todo se fue al carajo. Pero me contuve, era demasiado drama junto. Bien que puede que no sea buena tanta magia, de pronto para un humano. El hechizo que lanza William no te convertiría en Neo y sería pasajero, pero es como demasiado, todo junto. No queremos que tengas una sobredosis sobrenatural. Bromeo entre risas Piglet. No me conocen por mi moderación exactamente, si mis opciones son ser comida o ser tortilla pues no tengo muchas opciones. Venga el hechizo señor mayor que saca cosas de libros. Dije afirmando con convicción aunque lo de sobredosis sobrenatural no sonaba bueno. William está bien y no soy un anciano. Replicó el ofuscado. Sí que lo eres. Afirmé categóricamente. Bastardo punk, comenzó a balbucear mientras buscaba un frasco en su vitrina. Usted era punk cuando era una moda ser punk así que califica como viejo. Xavi y Georgie se llevaron las manos a la cara. Aparentemente no era buena opción cantarle unas verdades a William. Ya te voy a dar, quieren el hechizo. Pueden pagarlo. Sacudiendo una pequeña botellita de vidrio azul con tapa de corcho. Alan puede. Dijo Piglet y me miro muy curiosamente. Visa, Mastercard o efectivo. Dije con mi mejor sonrisa de comprador. Comprar era lo mío. Papá era bastante indulgente con mis gustos mientras no pudieran ser rastreados hasta él. Un favor es el precio. ¿Cuál es tu don? Preguntó el enarcando una ceja. Mi, a MMM puedo ver el futuro. Dije preguntando por qué Piglet estaba allí y no estaba muy seguro acerca de mis dones. Su sonrisa me dio a entender que estaba encaminado si puedo ver el futuro. Dije con más convicción. Eso era cierto, en teoría, pero no sabía cómo demonios controlarlo o si funcionaba como mandato al estilo visión ven a mí. De alguna manera pensaba que eso no era así de simple. William sacó otro frasquito de color rojo y prosiguió hablando. Bien esta parte es como Alicia. Excepto que este frasco te hará veloz señalo el de color azul y este otro te dará fuerzas sobrehumanas. Ambos por un día. No puedes tomar los dos juntos porque como dijo mi viejo amigo Seretias, es demasiado jugo para vos rubio. Y todo por el módico precio de un favor con tu don. ¿Cuál eliges? Preguntó el vendedor interesado. Los había visto moverse a esos bastardos warlocks y con mi fuerza humana había matado a uno al clavarle en los ojos la pieza del espejo. O al menos eso creía habría muerto en realidad. La fuerza no era tan importante. Ser veloz me pareció mi mejor chance y señalé el vial azul diciendo. Velocidad. Escojo ser veloz así Camden deja de darme lata. Camden sonrió por lo bajo. Había soltado mi cuello hacia cinco minutos pero sí que había sido molesto. Bien prosiguió hablando William. Podemos hacer un contrato o directamente puedes decirme mi futuro aquí mismo y más vale que sea una visión interesante porque nada peor que desperdiciar magia, así que nada de lo que voy a comer mañana muchachito. Lo mire con mi mejor y compradora sonrisa porque como madre dice, si te muestras seguro las personas no van a dudar que eres un completo idiota, hijo mío. Sí, mi mami me adora, pero en este caso tiene razón. Me acerqué al mostrador donde estaba parado William y llevé mi mano a la cien como hace el profesor Javier entrecerré los ojos y puse mi otra mano sobre su hombro. Cinco minutos después nada había pasado. ¿Estás seguro que puede pagarme o solo me estás haciendo perder el tiempo? Preguntó enojado William cuando vio que le había puesto la palma de la mano sobre la cara. Me la quitó empujándome y Piglet comenzó a hablar. Jamás te mentimos, sucede que se despertó esta mañana con el don y no lo controla muy bien. Es como un perro sin entrenamiento Will. Si no sé controlarlo. Will comenzó a guardar las botellitas adentro del mostrador al dicho de. Entonces no hay trato yo traté de detenerlo con la mano y de pronto esa sensación en la parte de atrás de mi cráneo me asaltó como una especie de calambre, como si electricidad circulara en mi cuerpo. Las imágenes se precipitaron en mi mete como si me empujaran dentro de un vórtice. Era una visión del futuro y no era nada buena. En escasos segundos se había terminado. Mi mano temblaba, y luego me di cuenta que el resto de mi cuerpo también. Necesito una silla. Dije porque estaba mareado y demasiado flojo. Piglet comenzó a arrastrar una pesada silla de madera y cuando iba a sentarme William exclamó. No esa no, si no quieres rostizarle el cerebro a tu amiguito. Es una silla sacada de un penitenciario americano. Viene de una silla eléctrica, es ideal para conectar con el otro mundo, ya sabes. Toma esto. Me acercó el taburete de un piano redondo y bajo. Me daba lo mismo. Necesitaba sentarme. Cuando me di cuenta sentí la fría mano de Piglet en mi nuca a donde se había iniciado todo. Su mano me molestaba porque me recordaba que yo era uno de sus títeres pero justo estaba presionando a donde me dolía. Apoyé mi frente contra la vitrina e intenté distender mis agarrotados músculos. Prometo que ya lo vas a poder controlar. Dijo por lo bajo preocupado. Había sido un susurro preocupado pero no me iba a dejar llevar por tonterías. Algo me decía que este don no era tan simple ni tan lineal. ¿Qué viste? Preguntó William. Primero la botellita azul, dije mientras él me la dejaba en la mano. Se bebe y listo. Dijo William. Bueno. Parece que vamos a tener problemas esta noche. Acabo de ver como el jefe de los Warlocks, el empresario musical, se aparecía en el negocio de William y lo asesinaba con sus garras para vestir su cuerpo y esconderse. Su traje de carne parecía podrido como el de un zombie. Lo siento mucho porque eras un viejo piola. Alan no estamos para bromas. Dijo Camden consternado mientras Chavi y Georgie solamente se parapetaban cada uno con un arma. No está bromeando. Dijo Piglet y me sorprendió que supiera notar la diferencia entre montar un acto y una mentira. Fue una visión verdadera. El problema es se podrá modificar. Pese a todo William parecía entero. Sabes las veces que mi muerte ha sido profetizada. Yo ya perdí la cuenta. Dijo el proveedor. ¿Cuándo ocurriría? Preguntó con cautela en su rostro. No lo sé. Era de noche, quizás poco tiempo después de nuestra pelea con ellos. Todos nos miramos sombríamente pero fue Chavi quien expresó nuestros miedos más internos. Esperen. Si el jefe escapa es porque fallamos. Es decir, Alan muere, nosotros también y todo eso. No había mucho que decir. Abrí el pequeño frasco que olía a ciruelas pasas y me apresuré a beberlo dando un sorbo sin saborear, pues la mezcla no era tan líquida sino más bien algo pastosa. Sin pensarlo dos veces también le arrebaté el frasco rojo a William con mi reciente adquirida velocidad y antes de que Piglet pudiera evitarlo también me bebí el de fortaleza sobrehumana. ¿Qué hiciste? Gritó Camden pero un fuerte fuego en el interior de mi pecho me impidió responderle. Alan Woodhouse haciendo elecciones malas desde 1996.